Por medio de transmisiones en la página en Facebook de la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arena se celebró el 80 aniversario como cantón. Estas fueron parte de las presentaciones que las personas disfrutaron. Este año, debido a la pandemia, la Municipalidad tomó la decisión de organizar una serie de actividades virtuales con trivias, además de concursos y una serie de actividades más que incluían dibujos, pinturas, fotografías antiguas y videos esperaban que la población se sumara. Para ello, llevaron a cabo una serie de concursos. Nosotros, como Consejo Municipal, quiero de parte mía y de mis compañeros del Consejo agradecerles mucho a todos los organizadores, porque yo creo que sí merecíamos celebrar los 80 años a pesar de que nuestra realidad hoy es incierta un poco en el tema de... y nos acostumbramos los últimos años a celebrarlo en grande, ¿verdad? Pero este año tuvimos que reinventarnos, por eso se agradece mucho, ¿verdad? Que simplemente no se haya dejado pasar la fecha. 80 años de un cantón de Buenos Aires que seguro el que los conoce mejor, pues, notará todos los cambios. Buenos Aires es un pueblo que a pesar de sus limitantes va hacia adelante, va hacia adelante, vamos surgiendo, luchando nuestra propia batalla para ser cada día mejores. Hoy los tiempos y las situaciones y circunstancias que nos rodean y que afectan las actividades cotidianas nos hizo que esta celebración tuviera que ser así, utilizando esta red social, el Facebook Live de la Municipalidad para llegar a todos ustedes. Yo quiero decirles que a pesar de eso, pues, la Municipalidad ha querido organizarse y de una u otra manera llegar a ustedes para recordarles hoy a primera hora con... ha sido un poco de bulla en los barrios, recordándoles que hoy el cantón está cumpliendo 80 años. Que son 80 años, conversaba ayer con el Consejo Municipal, que son 80 años, en los cuales muchos de nuestros bonaerenses han forjado una historia, han forjado un trabajo, han forjado una oportunidad, han luchado para que este cantón salga adelante. Nos hace mucho, nos hace falta mucho por hacer, pero nosotros, los que hoy vivimos y tenemos la experiencia de compartir estos 80 años, podemos ser partes importantes en la construcción de una historia positiva a favor de nuestro cantón. Aunque de una manera distinta, pero la intención era no dejar pasar esta fecha tan importante. El 29 de julio se conmemoraron ocho décadas de fundación como cantón de Buenos Aires.